Me acuerdo que un amigo mío me hizo un comentario, bueno, un amigo de ese entonces, ¿no? Que también eras de la verga, lo siento. Eras de la verga en secundaria. Todos los de la secundaria, 90%, 97.3% eran de la verga en secundaria. No tienen filtros, son bien ojetes, tienen familias disfuncionales. Ahora los entiendo, sí, pero eran de la verga. Sí, pero es feo. Es fea la secundaria. Es muy fea. Y me comentaron de que, güey, no, es que como ya se va a acabar la secundaria, güey. Estamos pensando agarrarle el culo a esta persona. ¡No! Porque ya no nos vamos a ver, güey. Entonces nos vamos a salir con la nuestra. Y yo, creo que no está bien tu fórmula. Siento que hay algo de ilegalidad en esto, no sé. ¿Ya pensaste en que el culo tiene persona puesta? ¿Te ha pegado una persona? Sí, en primera. En segunda, sí te acuerdas que es un colegio, ¿no? Y que aquí te inscribió gente. Y que esa gente convive con la gente que inscribió a otra gente. Ajá, o sea, cosas así se bebían, pero todo estaba relacionado, más adelante también en la prepa, con la validación social. Es eso. Dependiendo de tu actividad sexual, ¿no? Sí, sí. O tu vida sexual. Sí, o sea, siempre es como de, ah, yo ya cogí y ustedes no, este, y yo les voy a decir cómo es, y este, yo soy bien cabrón para hacerlo, y yo lo hago todo el tiempo. Es como, solo es validación. Nadie... No te aporta nada. No te aporta nada, así no creces como persona, no tienes nada, no sabes. Incluso a veces está de la verga, así de que forzar algo nomás para que suceda algo, es como, la verdad, mira, estoy pasando chido. O sea, es como, también a las morras existe esta presión por tener novio, ¿no? Entonces yo conozco muchas morras de, no, que se lo inventaban, así, no, yo tengo un novio ahí por mi casa, ¿no? Y nos damos de besos bien cabrón, o sea, claro que no, no existía esa persona, ¿no? Pero pues porque la sociedad todo el tiempo te pregunta desde que los niños son chiquitos, tienen tres años. Hola, ¿ya tienes novia? Tienen tres años, juez. O que lo ven jugando con otra morita, ay, mira, va su novia en el kinder, ay, va su novia. Exacto, entonces porque toda la sociedad todo el tiempo te está diciendo que tienes que coger con todas las personas que puedas. Ah, bueno, si eres güey, pues si eres morra, no, no, no. No cojas nunca. No cojas nunca. Nunca, hasta que te cases. Solo con una persona y te vas a casar con ella. Sí. Sí, está culero. Está muy culero. Tienen que saber que la sexualidad existe y está bien. Y no se preocupen por no coger. Sí, no, 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 todo chido. No lo necesito. No lo necesito. No es necesario. Es algo que decía a Nicho, que es como, siento que es como este juego de los hombres de, no, yo lo tengo bien grande. Todos los hombres dicen que lo tienen gigante, ¿no? Así cuando están en esta dinámica. No, hombre, a mí hasta me da vuelta, ¿eh? Mira, no, espérense, ahorita se cimbró el piso porque no, me la saqué. ¿Sabes? Todo el tiempo hacen estos chistes. Estoy 100% segura que no todo el mundo la tiene gigante. O sea, si todos, no hubiera, no hubiera pornografía si todos tuviéramos de ese tamaño. O sea, fuera normal. Entonces, así siento que es con el sexo. Como que todo el mundo miente. No, yo cojo bien cabrón todo el tiempo y a mí me encanta y pinche triple mortal hacia atrás y como, ¿por qué estamos en estas mentiras? ¿Por qué estamos envueltos en esto? ¿Por qué no platicamos de otra cosa? Sí, además las conversaciones se vuelven un poco irrelevantes. Es como, no, el otro día yo cogí, güey, me la cogí en perrito, güey, no, hombre, esto es riquísimo, güey. Es como, ok, ok, sí, ¿me puedes explicar paso a paso cómo le hiciste para poder llegar al punto en el que tú estuviste? No, no, claro que no va a pasar. O sea, también eso, o sea, malinfluencia las relaciones que tienes con otras personas porque tratas de replicar algo que a ti te contaron. Ajá, exacto. Ajá. Según tú, para llegar a algún punto, ¿no? Y es como, pues no, güey, no funciona así. Si no, nada más para ganar respeto social. Todos funcionan de maneras diferentes, cada relación establece sus límites y cada relación le gustan cosas diferentes, como la sexualidad, como cierto tacto, como ciertas palabras, o sea, todos necesitamos de cosas para funcionar íntimamente con alguien o no. Claro. Pero no es importante externarlo, o sea, cuando empiezan a hablar de cosas relacionadas a la intimidad es como un poco irrelevante para mí. Empezar porque no tengo mucha experiencia, ¿no? Sí, claro. En segunda porque pues no. Sí, igual para mí como de, ah, ya van a empezar. O sea, de hecho hay programas enteros que se dedican a, ah, este, vamos a sacar de la tómbola las siete preguntas más sexuales y picantes del mundo. Como, ah, o sea, ok, sí, güey, a jugar, pero. Yo siento que estoy como viendo cuando le preguntan a gente así en los Grammys de que, oye, ¿y quién te vas a llevar del día de hoy a tu casa? Es como, qué virgas, güey, o sea, estoy ganando un premio, pregúntame de la película, no sé, güey. Pensé que estaba aquí por mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Para hablar de mi vida sexual. Ajá, y a los hombres, ¿qué te hizo llegar? Para llegar a esa conclusión, para llegar al concepto que realizó esta idea. O sea, ¿por qué no les preguntarías también, no? ¿A quién te cogiste para hacer esa película? ¿A qué? ¿A nadie ya? ¿A qué? ¿Por cuánto me la chupé? No, o sea. ¿Dónde es la decencia humana? No entiendo, no entiendo, no entiendo por qué tanta euforia a quedar bien con gente. Porque si yo también soy honesto, me gusta sentir que cuando estoy conviviendo con una persona de manera íntima, de manera personal, pues hay una especie de pacto de complicidad en la privacidad que respeta el uno con el otro, ¿no? Entonces, a mí me haría muy mal pensar que cosas en las cuales yo cometo errores se externan cuando estoy tratando de enmendarlos, ¿no? Y eso afecta en mi seguridad y necesito externarlo para poder mejorarlo y para poder admitir que tengo un error y sentirme aceptado dentro de una relación, ¿no? Entonces, al escuchar yo a toda la gente que habla de cómo coge y cómo no coge y cómo su novio hizo tal cosa a su pareja, o incluso me ha tocado escuchar comentarios misóginos, si podría decir así, de mujeres. O sea, como de que, no, es que la neta, cogía bien rico, pero no se la mamé porque tenía el pito probablemente bien infectado. Y yo, ¿qué? O sea, en primera, qué asco. En segunda, valórate. Yo estoy insegura que próximamente viene la de, la, en esta ola de la deconstrucción, viene, ya no hagan chistes de gente con pito chico, güey. Ya basta, güey. O sea, hay banda que nació así y ya. Hay otras formas, ¿sabes? Entonces, así siento que está muy próximo a suceder esto. Pero también cuando tienen estas conversaciones de sexuales, hay cosas que están bien vistas y otras que no. Por ejemplo, si un vato, si un vato llega y dice, pues al chile, yo tengo a mi morra desde hace ocho años y ¿sabes qué nos encanta? ¿Sabes qué me encanta? Ella tiene un arnés y me encanta que me lo meta, ¿no? Y entonces, si este güey, una, una persona ficticia, expresa esto en una conversación, las demás personas le van a juzgar como de, ah, es que es joto, no, seguramente. Y no, a lo mejor nada más le gusta eso con su morra. Digo, ahí está el punto G también, o sea. Exactamente. Entonces, sería estúpido decir que su sexualidad es menos válida porque hace lo que le gusta con su pareja, con quien es consensuado y con quien ya se habló, ¿no? Entonces, pues, nada más estamos ahí fingiendo y tratando de entrar en las reglas cuando siento que la mayoría de las personas no siguen las reglas sociales de la sexualidad. O sea, ¿tú crees que sea cuánto porcentaje de fachada y cuánto de verdad? Ay, no sé. Yo siento que es, este, 70% fachada. ¿Neta tanto? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, no sé. No sé, no sé. Bueno, no sé de tu experiencia. Porque yo también, o sea, conozco gente y digo, güey, ni de pedo, o sea, ni de pedo tienes tanta acción como dices. O sea, no puedo creerlo. Sí, exacto. ¿Cómo? A lo mejor hay banda que sí, pero este... O es gente insistente. O sea, que también, qué necesidad de estar en el antro así de como que ahuevado a querer llegar. Esta es mi misión de hoy. Sí, hoy salgo cenando con Pancho, ¿no? No, así. Es como, qué necesidad, güey. Y luego el siguiente día, no, güey, me fue increíble, güey. Sí, o a lo mejor este... O gente que dice, a mí al Chile me gusta que me pedís que en los pezones para venirme. Pero no lo dicen frente a sus amigos porque, ay, no, se van a pensar que soy joto. A ver, dime tres nombres de cigarros, ¿no? Así van a empezar. Pero, ajá, entonces ellos sí lo hacen. Sí, pero no puedes decir que te gusta que tu morra te pedís que en los pezones porque, ay, no, qué homosexual. Sí, sí se hacen el sacacaca, se tocan el paquete, o sea, se hacen todo. Claro. Así de que, nada, pues a mí la verdad me gusta que me metan un dedillo. Pero, o sea, no lo dicen, o sí, pero, ¿sabes? Entonces, siento que hay mucha mentira o mucho secreto, más bien. Como que se guardan ahí un montón de cosas que son normales, pues. Así la sexualidad, pues sí, mi secreto es, a mí no me gusta tanto coger como ustedes. Perdón. Una disculpita. Lo siento, discúlpenme. Yo hago reír, ¿sí saben? Sí, ¿cuántos chistes hago otras cosas? Sí saben la de tener carisma y personalidad, ¿no? Porque sí, luego estas personas se vuelven solamente eso. Y es como, güey, ¿qué más hay de tu vida? O sea, aparte de ser un NPC y, según tú, coger. Sí, basa en tu personalidad en eso, ¿no? Sí, hay banda que así lo hace. Pues sí. Lo lamento. Deconstruyase también. O sea, valórense. Exactamente. Todo va a estar bien, tan rico que es establecer cosas que nos gustan con nuestra pareja, ¿no? Exacto. Y empoderarnos de eso, de que come mama, que me escupan la boca. Es cosas así. Sí, sí, sí. A mí, ¿sabes qué? Me encanta que me laman la córnea. ¡Ufala! ¿Sabes? O sea, hay todo tipo de fetiches y de... Cosas que, en la sexualidad, que no se comentan y que seguro también están padres. Exacto. Y dejen de ocultarlo. Si no involucra al body shaming, pues también, ¿no? O sea... Exacto. Mucha comedia hace muchas referencias a juzgar cuerpos ajenos, ¿no? Exacto. Y también está de la verga. Porque, pues, es complicado en primera. O sea, imagínate, ahorita que estamos hablando de la sexualidad. Alguien que no entiende muy bien o no está muy cómodo con su cuerpo. Luego, el hecho de tener que abrirse con una persona, sentirse rechazado porque no entiende lo que está pasando. Si se supone que, en este momento, tú tendrías que sentir tal cosa porque es todo lo que has convivido con toda tu vida. Claro. Luego, sentirte juzgado y externarlo, no poder externarlo por juzgar social en tu círculo. Entonces, ¿qué te queda? Pues nomás no hacer nada ya, llorar en una esquina. Solo llorar. Porque tú te encasillaste ahí. Sí. O sea, me puse todo en contra ahora, no sé qué hacer. Ay, perdónenme. Sí. Sí, sí, sí. Es... El body shaming es culerísimo. O sea, como... Todo el tiempo quiero verme de una manera, pero también estoy criticando el cuerpo de los demás. Pero cuando... Pero no quiero que nadie me vea porque no estoy cumpliendo esta norma. Es lo mismo de autocastigarse, ¿no? Como... ¿Por qué no solo la pasas bien? Y ya.